¿Estás ahí? Sí, ahí sí. ¿Estás bien? ¿No quieres un poquito más acá? No, vale. Estoy así, te lo voy a decir ya. Ahí. Ahí va. Ya te veo desde aquí. Las masas. Ah, y ahí ya te veo. No te veo bien. Tengo que reservar acá para poder... Escúchate, cupidita. Está la medida que voy a utilizar para el loco. Ahí sí puedo yo ingresar. Ah, sí. voy a apagar por compartir el señor. Gracias. ¿Se pausó? Tengo pausada. Salud, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias por la invitación. 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 Blanco y un rojo Y este color lo vas a hacer al bocónito blartecito Si, perdí el palillo Un palillo Dianita, saluda Dianita Buenas tardes Dianita Hola Dianita, ¿cómo estás? No, 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 no No, 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 no con esto No, 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 no No Espero que le des el bocónito a la coche Toma coche ¿Ya cómo estás haciendo? Salud de primera Buenas tardes, yo soy José Guagotto Tengo siete años Y hoy vamos a hacer un honguito Soy de Ecuador Soy de Ecuador Soy de Ecuador y hoy vamos a hacer un honguito Vamos comenzando haciendo un círculo Voy a hacer mi técnica ¿Me ayudan a compartir? ¿Me ayudan a compartir? Vamos a ver Ya Tenemos ya la bola Y vamos a hacerle como un palito Pero un gordo Pero medio gordito Tienes que ir bien despacito hasta que se vayan integrándose en las personas Ahora se ayudan a compartir ¿Ahí? ¿Ahí? Ya No es cierto que ya le dije Aunque se les ayudan a compartir Les vas a contar una experiencia que tuviste en esta semana Ok ¿Así? No es cierto Ahora vamos con el dedo Vamos haciendo esto Vamos estirando así la masita Que quede como un casco Hice la técnica mal Ya se me olvidó como le hice la técnica La técnica pero ya me acordé A ver, a ver Hacemos círculo Y hacemos esta mitad más chiquita Las otras Así Ya Nos queda así Ya Ahora tenemos que hacer redondo Ya Ya tenemos Ya tenemos la mitad del hongo Ah, lo que pasa es que tú lo estás haciendo Es que después le voy a cortar ya y le voy a poner el rojo Ay Ya Ahí Ya Ya está quedando el El Ya está quedando Y vamos a hacer Esto Y vamos a hacer Y vamos a hacer Un mojito blanco con manchitas dos No, no Es que es duro Ah Ya Ahora La profe Jorri te saluda Buenas tardes profe Jorri Jorri te saluda Esto 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 Y está Estar fue pasar un placer y un gusto acompañarte en su hermosa clase. Gracias. Despacito, oye. No se salió. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que creo que ya, es que mi técnica, no sé. Es que mi técnica no, mi amor, eso está pegando, si ya te pongo cremito, ya. Mi técnica funciona con plastilina. No, hay que cuidar, mi amor. Ah, es que no tenía que hacer palitos, solo en la bolita y ahí hacía el resto. Ay, mi amor, yo le pongo la caminita. En esta agujera. No, aquí. Ah. Ay, para que puedas. Ay, sí, ya no se va a pegar. Déjame comprobar. Sí, ya no se va a pegar tanto. Ay, ay, tienes que indicar a la pantalla, mi amor. Ya que hicimos la bolita, vamos comenzando haciendo la parte de arriba del honguito. Eh, Paula, te saluda, mi hija. No, la parte de abajo, la parte de abajo del honguito. Buenas tardes, Paula. Vamos haciendo un palito. Miren, miren. Ya se está formando el palito. Ya se va formando el palito. Sí, anda, súper tremendo. Ya ahora vamos aplastando el casco de hongo. Diles, diles que te ayuden a compartir para que les converse la experiencia que tuviste el día de hoy. ¿Ayudan a compartir? Les converso. Les converso. Lo que le dice a mi mami, Diego. Lo que le dice a mi mami. Ayúden, ayuden a compartir. Ayúden, ayuden a compartir. Piqui, 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 piqui. ¿Quieren saber qué hizo el día de, día martes? Lunes. No. Lunes. No fue el... Lunes. Lo que hizo el día lunes, lo que me hizo el día lunes, José. No fue el mar. Ayúden, el martes. Ayúden, el martes. El martes del anterior final. No. Lo que te guste es... No. Ah, sí, sí, sí. Ven por estar conversando y ya daño a través de lo único. Pueden estar en la parte de abajo. Ya. Ve, 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 esta vez ya sí, esta vez sí, sí, sí. Sí, sí. Ayúden, ayuden, ayuden a compartir si quieren enterarse a las travesuras de José. Algo que le hizo la mamá. Buenas tardes, dice Carmen. Buenas tardes, Carmen. Ya que tenemos esto, esta especie de hongo blanco, vamos a cortar el caparazón del casco, del hongo. A ver, cortando el casquito, así, que quede con la plataforma del casco, con solo la plataforma del casco, que quede como... Como, como... Planito. Como planito. El caparazo. Ahí ya la aplastamos un poquito porque se me va a caer. Y voy a eliminar esto, que esto hace que se vea fío. Mi amor, indíquense a la pantalla, usted me está indicando a mí, yo estoy al lado contrario de usted. Mirá. Y esto lo hago así. Ya. Esto lo aplasto medio, medio. Así. Ya. A ver, un paletito que no se va a caer. Sí, pero eso va al último. Al último. A ver, si les traigo de una compartida. Ahí viene una compartida. Ya, en rojo. 32, 25 compartidos. Más amigas. Ay. Tienes que extenderlo, ¿no? Ahora vamos a hacer otra. Ay, Dios mío, yo estoy desbaratando yo primero. Una bolita. Y con esa bolita le vamos a coger la mano y vamos a hacer como el casco del caparazón. Así. Y ahí la aplastamos. Ya. Y nos va a quedar así. Como el casco del honguito. Y el honguito se cayó. Pues que igual también toca cortar esto. No, a ver. No, a ver. No, no, no. No, no, no. No, no. Lo he puesto así. No, no. No, a ver. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Buenas tardes, profe José, precioso. Y Sandrita también te saluda. Buenas tardes, Sandrita. Ayúdenme, ayúdenme a compartir si se quieren enterar de las travesuras de José. Esto es lo demás, José. Amigo, Dios dice, cuéntale José, ¿qué le hiciste a la mamá? Ah, ya, yo les voy a contar. Les voy a hacer como un cuento, una historia. Ok. El día lunes, en la mañana, que salíamos a la escuela, con José y Pedro, ¿no? Y tuvimos que caminar como unas dos cadetes, más o menos, dos cuadros, más o menos, para llegar a la parada de buses. Así que, yo ya estaba un poquito atrasada, tenía una reunión, entonces íbamos a coger un taxi, pero no teníamos sueltos para el taxi. ¿Ya? Hasta ahí nos vamos a quedar para ver qué pasó. A ver, vamos a ayudar a compartir diez veces más para seguir contándoles de poco en poco la historia y las travesuras de José y Pedro. No hagan eso, porque ya le dañó, porque casi le dañó a lo mejor. Ay, ya, tienes que ir en el carro, me parece que no. Entonces, como no teníamos sueltos para el taxi, no nos llevaba el taxi y tampoco nos llevaban las bucetas. O los buses. No nos llevábamos, ya, ya me hice súper tarde y nos llevábamos como unos diez minutos en la parada. Y seguíamos esperando. ¿Quién nos puede llevar? Seguimos, seguimos compartiendo para seguirles conversando. Ponme el palillito para que no se te viera. Sí, 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 sí. Que ya podría el palillo. Pero coge ahí, está más. A ver, ¿te llegó? Sí, sí. Bien, esto tienes que ponerle así. Ya, ya está muy al fondo también. Entonces, a José y a Pedro, les dije que se esperen, porque juntos se son mi cuñada. Me está ayudando a José a cortar el palillito, porque no le vamos a cortar. Ya se acaba medio salido, ya le cubro con más, más. Ya, ya te da, ya te ayuda a bajar. Dale así. Dale así, mi hijo. Ya, ya le ayude a bajar. Bien, entonces, les dije que me esperen, porque le iba a decir a mi cuñada que me puso los 50 centavos para el pasar, por lo que no tenía sueltos. Entonces, imagínense en ustedes qué pasó. Bueno, 25 compartidos, sigamos compartiendo si quieren enterarse de todas las travesuras de Pedro y José. Aunque esas ya no son travesuras, ya. Esto ya es... Imagínense en qué pasó en el momento que fui a ver los sueltos. ¿Un terremoto? No. A ver, un terremoto, dice José. Pero no. ¿Habría un terremoto? No. No, un terremoto. No. No. No tienes que indicar a la pantalla, tú alzas arriba y no te pueden observar. Ajá. Bueno, hoy día estamos en otro lugar, en el cual me hice ya un terrecito para nuestras manualidades. Por eso José está lo contrario. Estoy al lado de él y está muy confundido. Sí, toca dejar una parte de la cuenta para mañana. ¿Qué creen ustedes qué pasó cuando yo crucé? Prácticamente tuve que cruzar la calle para pedir prestado los 50 centavitos. ¿Qué creen, qué creen, qué creen de emociones, qué creen que pasó en ese momento? ¿Qué hizo José y Pedro? Pedro, mejor dicho, porque yo solo le seguí. Yo solo le seguí. Dice, se fueron sin ti. Sí. Sí, exactamente, se fueron sin mí y no me avisaron. ¿Y ya se imaginan cómo me puse? Salieron corriendo. Ay, bueno, bueno, Dios mío. Cuenta, cuenta lo que es la siguiente. Se fueron sin mí y no me avisaron. Cuando yo regresé a ver, me asusté tan feo, pensé que me los robaron. Y yo me puse a llorar tan desesperada. Súper desesperada. Lloraba, lloraba sin parar. Y solamente le llamé a mi esposa a decirles que me robaron a los guaguas. Nada más. Y lloraba desesperada. Me fui corriendo a mi trabajo porque me dijeron que se había ido en una furgoneta. Me fui corriendo a ver si es que era el recorrido de la escuela. Y tampoco, no habían estado ahí. ¿Y era tan desesperada? ¡Ay, sí, Dios mío! Fue un pecado tan grande, mi amor. Tienes que estar ahí así. Trata de mirar a la pantalla. Ahí está la pantalla. Pues, sí, yo casi me muero, la verdad. Fue un susto tan... Tan susto. Tan grande. Tan grande, tan grande que no me pasaba. Porque yo llegué primero que antes que ellos. Al escuelo. Y ellos no estaban ahí. Dime, mamá, ¿pero qué le haces? Acá ya tienes que hacerle la cajita con el cuchillito así, las leñitas de los onguitos. O sea. Sí, maestra, espera, espera. Ay, ya. Es que está manchado aquí y tengo que cubrir. Les prometo que no me daban ni nada. Solamente quería tenerlas abrazadas. No dejáles ni un segundo solo. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Saluda, Lupita. Buenas tardes, Lupita. Y recién hoy día se me está ya pasando el susto. Miren a las profesoras de ellos. Se fueron sin mí, sin avisarme, sin nada. Y yo asustada diciendo que me han robado a los muchachos. ¿Qué le haces, José? Es que estaba manchado y me tocó enrollar. Ah, pero hágale así. Así, como el tocundito. Como les enseñaré así. Eso. Eso. Ay, sí, súper horrible. Martita, te saluda. Buenas tardes, Martita. Ay, súper, Martita. Ellos tenían a Juan de Cegar. Ay, tenían a Juan de Cegar, pero mamá de esa manera. Fue en microsegundos. Solamente cruzé la calle y regresé enseguida y ya no estaban. Ay, no. Fue tan, tan fatal. Ese día era mi hermano porque yo solo le seguí. Me dicen cuenta las travesuras de estos muchachos que así me dan un impacto. Y ellos felicitos. No. No, por eso ahora sí ya no les sueltas. Solo que dos hermanos ni un segundo no les dejo. Sí, recién me causó triste a mí, la verdad. Porque el día lunes, ayer, todavía no creo que me pasaba el susto. No, ayer no fue, fue... ¿Lunes? No, fue domingo. No, no, no. ¿Fue viernes? No, lunes fue mi hermano. No, fue viernes. No, por el día cuando nos fuimos a la escuela. ¿Lunes? Eso fue hace una semana del Viernes Santo. Nada, estás confundido. Sí, así no lo he visto. No, fue... Creo que fue el otro lunes. Mi corazón, fue este lunes. ¿En serio? Lunes 18. Lunes 18 no fue, fue el martes. Sí, exactamente, fue Pedro, mi cabecita. Hola, Yamel, bien, gracias. Estamos bien. Sí, la cabecita es el Pedro. Todas las cabezuras grandes son del Pedro. Y las cabezuras pequeñas de José van por el porte. Ay, sí. Yo les prometo que te lo daba a ver por lo que te estás haciendo, José. Yamel dice qué proyecto estás haciendo, José. Eh, ya te te agarraste. Esto ya es un monoguito. A lo menos, a lo menos. ¿Te mueres un monoguito? Sí, que ya se las tepó ronditos. No. ¿Sabes lo que me haces? No. Josécito. No, es que es por fin. No, es que es un poco paciente. No, no, no. Ya, así. Casi se me cayó el... Casi. Bueno, se me cayó el... Exactamente. Y José es súper obediente en vez de decir, No, no, no te llamas sin mi mami. Bueno, yo sí que me asusté. Ya estábamos por llamar a la policía porque no se asomaban. Y esos minutos fueron como horas. Ya había pasado 10 minutos, más o menos. Y bueno, desde acá se perdieron 20 minutos. Pero de lo que ya llamábamos, estaba... Eh, Joana, Leira, te saluda, mi hijo. Buenas tardes, ¿sí? Buenas tardes. Ya había pasado unos 20 minutos, pero ya... Ya sabía que ya estaba en el recorrido. En el otro recorrido que hay. Pero no me pasaba. Yo no dejaba de llorar mientras no les veía. Y parecían horas, así, horas. De novelas a los muchachos. El perro justo más grande de mi vida. Así son las profesoras de estos muchachos. Entonces, ahí vamos a compartir. Ah, ya subiste la cámara. Ah, ya. No sé por qué hice. Sí, hice. Hay gente que eran muy grandes de estos muchachos traviesos. Que casi me hacen dar un infarto ahí. Ya. Tanca para el gusánito. ¿Y vas haciendo en bolitas pequeñitas? Vamos haciendo en unas bolitas pequeñas. Vamos a hacer unas bolitas pequeñas de verde. ¿Solo verde o combinado? ¿Solo verde o combinado? Combinado. Si quieren de solo verde. Pero yo le voy a hacer de diferentes colores. ¿Vamos a hacer en un palillito? ¿O mejor de nada? ¿O mejor de nada? Entonces, ¿cómo se va a sostener? ¿No vas a ver si se va a quedar una pelotita? ¿Y cómo vamos a hacer la curva así? No, 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 no. No, no. ¿Qué lo dices que tengas? Porque no. ¿Vas sumando? ¿La curva? ¿O la 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 curva? Tres bolitas. ¿Qué dicen, José? ¿Cómo te fue hoy? Yudith, te dice, hola, José, buenas tardes. Saludos a Yudith. Buenas tardes, Yudith. Ay, sí, mago de Dios, yo sí que me imaginaba, Dios mío, miles de cosas, no, no, qué desesperación. Recién hoy día sí, me da prisa, me da iras, pero el día lunes no me quería separar de él. José, ¿cómo te fue hoy día en mi colegio? Bien. Realicé un... Dice sumas y restas. En matemáticas dice sumas y restas. Tenía otra materia, pero ya no me acuerdo. Inglés también. Y en inglés tengo que hacer una maqueta de una casa. Y una casita, tengo que hacer una maqueta. Ay, sí, tiene que devolverse loco. Uy, sí, cuando les digo que yo soy muy nerviosa y los nervios me atacaron, me, como que se me paralizó el cuerpo porque no me podía ni sentarme, nada. Estaba, también angustiada. Y el mago de Dios dice que si la maqueta piensas hacer de porcelana. No sé Es que la profe dijo de cartón Dice la maqueta te va a quedar genial Ok Gracias Gracias Entonces sí, es una situación súper arreglada Ay, no Y la última será la más grande Que es la cabina El honguito se cayó, se desmayó el honguito Se carció Mira, te ayuda con poniendo el honguito Se carció el honguito No sé qué, mi otro palitito Aunque me ayuda a lo poniendo ¿Cómo otro palitito? Sí, está cayendo Está muy gostita Dice Chicas, locas Sí, le dio sueño al honguito Está dormido No Usted está castigado No Bueno, listo Yo estoy viendo Me trajo los mensajes José dice Hay gente nueva que te está enviando Habla un poco de ti Ah, ya Habla un poco de ti Hay gente nueva Vamos a ver Le dio sueño al honguito Ah, ya Dice Con esa facilidad que tienes para modelar Va a ser fácil Qué feliz Qué feliz es esa maqueta Dice No nos muestras tu maqueta Sí Les voy a enviar unas fotitos De la maqueta Mi josecito Hable de usted Díganle cuántos años tiene De dónde es Ok Su color favorito Su materia Mi materia favorita Ajá Conversario Conversario Porque hay gente nueva Para que te vaya conociendo Sí Y también invitarles Todos los miércoles Ok Su carita Su cara Es Los muñitos Los muñitos Ay Alicia Huequitos Con los muñitos Pésame Los muñitos Ya se calla Está dormidón Está No Ay Siguiente Muñitos No Tiene un ojo No Solo Es uno Por favor, si le cojo con el palillo ¿Se va a hacer cámara? Sí ¿Tú ves a Josecito? ¿Ahora? ¿Con veces? ¿Dónde eres? Soy de Ecuador, tengo 7 años Mi color favorito, revisen por aquí Adivinen si es verde o es amarillo Adivinen si es verde o amarillo Vamos a ver José pone un ojito de frijolito Ah, sí, ponele un frijolito de ojitos El verde, amarillo, dice Tu vid es 9 De seguida y dice de color amarito ¿Será el amarito? El que tenga más voto será el... Dianita dice, yo sé, yo sé Verde verdoso Sí De amarillo también El verde verdoso, ya Bien Este venguito sí que está bien perezoso Espera, espera Acá tú tienes que tomarle la punta de mi mamá Y ganamos Sí Sí Ya ganaron, ya lo sabían ustedes El color favorito de José El verde verdoso ¡No! De nuevo se cae Así, así, así Es que ya sé, es que ya sé Pongámosle un palillo O un palillito que sostenga No, pero un palillo que esté así Conclinado, que sostenga hasta que se seque Eh, sí Sí vendemos productos Bueno, también se realizan todo tipo de recuerdos Para toda ocasión Sí Miren el de aquí Ese es el que estamos Estoy elaborando Sí Para un bautizo Todavía falta determinar Nosotros también vendemos lo que son productos Para porcelana Sí, para los trabajos De las manualidades También nos vendemos Eh, nos pueden localizar Desde nuestra página O Ya les envío también El número de teléfono En el cual nos pueden localizar Y también observar el El catálogo Que tenemos en Y la voz Entonces ahí les envío El número de teléfono Porque son las que sean de aquí Eh, del Ecuador Se realizan solamente envíos En A todo, a todo, a todo el Ecuador Sí Todo el nivel nacional Sí Este es lo que estoy haciendo Como recordito Para un Un bautizo Y de igual forma Eh, también elaboro Adornos o decoraciones Para las tortas De cumpleaños Sean velitas Eh, o alguna figurita Y ya por aquí Seca por aquí Eh, también tenemos Al pedrito Que también Él comenzó a dar clases Él está, en cambio Iniciando recién En el mundo De la De la porcelana Entonces Para cualquier información Si desean Eh, clases También se las puede dar No hay ningún Comprendiente No Sobre todo Eh, doy clases Lo que son A A los niños A los más pequeñitos No, déjame nada más No importa Luego le levantamos El vaso ¿De bien? Entonces Doy clases Es a los niños Con las bases Eh, prácticamente De principiantes Eh, técnicas Que les facilite A los niños Para que ellos Vayan iniciando En este mundo De De la porcelana Que es un arte Muy hermoso Sí, Pedro También está El día De mañana Eh, prácticamente Les enseño A partir Desde los Cuatro años En adelante ¿Sí? A partir De los cuatro años Y ya les estoy Eh, ya Enseñándoles A los niños A que vayan Manipulando Lo que es La masa Ya que a ellos Les ayudan Eh, prácticamente Para su matricidad Pues aquí está Ya Aquí, pero ¿Quién te contó? Ya Terminé Me, me cuidar De este Que si De este ¿Qué? Ya Bien Ahí está Ahí está Téngale un ratito ¿Ya? Bien Bien Yo le voy a mandar Un mensajito La gorra Gracias Adriánita Un gusto De tener Mira Esta cuchela Es la gorra De Del gosal No le dañar No le vas a dañar Te te queda la marquita Eh, la profe Yoli te dice ¿Qué lindo te está quedando? Mira mi gorra Mira Ese ha sido el proyecto De prácticamente De José Entonces Si son aquí Del Ecuador O Igual Puede ser Vía Zoom O O mi También Clases privadas Se les puede dar A los niños Más pequeñitos A partir De cuatro años ¿Sí? Prácticamente Ellos ya comienzan Ya a tener No mi mamá Sí Ya comienzan a tener Un poco más de conocimiento En la porcelana De ahí Lo más hermoso Los niños Comienzan ya De una vasita De dos añitos Pero sí Con la vigilancia De una persona adulta Para que ellos No se puedan meter La masita A la boca Hola Juanita Les saludamos Desde acá Del Ecuador Muchísimas gracias Mago de Dios Ha sido algo tan hermoso Estar en la página De usted Gracias por habernos Invitado Indique el proyecto Suyo A ver si anda Allá arriba Mi amor Porque no te pueden Observar Eso Pero debes tener Aquí Se nos Sigue dejando Bueno este honguito Está muy Muy perezoso Que ya quiere dormir Ya Ahí Ya me tenía Anda Josecito Ay me parece Que está más Que el top Mi amor No le tapes Con tu manito Para que puedan Observar Así Así Ella está tapando El honguito José Gracias Así quedó nuestro honguito Así quedó nuestro honguito Hoy hicimos un honguito De un honguito De Minecraft Y aquí tengo Unas maraquitas No Son 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 estecas Que tienen Como Como Son estecas De goma Que tienen Adentro Como Como Llamante Como Llamantes De Color Morado Y suena Como Una maraca Claro Mi Mago Dios Ya Eh Mariquito Ya te envió La fotito De José Con el trabajo Maravilloso José Serás Un gran Artesano En la pasta Flexible Felicito Felicito No le llamo Otra vez Felicidades Gracias Súbese La camarita Para que pueda Despedirse Sosteniendo Mami Ponle En uno De estos Que no te sirva Para que se vea Como un soporte O pon esto O en este molde En este molde En este molde Este molde grueso Si está muy alto Lo que dice Ya Es ahí Ya Ahí lo tengo Buenos días Yo soy José Buenas tardes Buenas tardes Este fue el proyecto De hoy Este fue el proyecto De hoy Un honguito Con un gusanito Y el proyecto De hoy Gracias por haber Invitado A la página El proyecto De hoy Te usamos Blanco Y rojo Y verde Y amarillo Y gracias Por inventar Por inventar Por inventarme a dar una clase Por inventarme a dar una clase Chao En tres segundos Me voy Uno Dos Dos Gracias 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 Ya pongo finalizado Ya En tres segundos Me voy En Uno Dos Ya Uno Dos Tres Tres